Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace gente Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Y que alguien me diga como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño Y que alguien me diga como se olvida Como se arranca esta pena de amor Como se sana una herida Y que alguien me diga como se olvida Alguien que salve mi alma Y borre el recuerdo que me castiga Y que alguien me diga como se olvida La que sea, venga pronto Como se olvida que me lo diga Que alguien me diga como se olvida Ese alguien que me quiera, me comprenda, que me entienda Y ponga luz a mi vida Que alguien me diga como se olvida Como borrar ese nombre de mi pasado para que no me persiga Y que alguien me diga como se olvida Y que alguien me diga como se arranca una pena de toditita una vida Y que alguien me diga como se sana un dolor Como se borra una herida Y que alguien me diga como se olvida Porque la felicidad para mi parece que esta prohibida Y que alguien me diga como se olvida Quien tenga la contestación a mi situación que me lo diga Y que alguien me diga como se olvida 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 Y que alguien me diga como se olvida